O sea, aquí tienen un nombre clave. Y aquí es gracioso, no sé por quiénes son, pero ellos usan sus nombres más que los nombres clave. ¿Cómo vas, camarada? No me gusta eso, que siempre dejan a Ghost como del personaje secundario. Seguramente. Nadie lo detuvo. Como un pez en el agua. Ese es Makarov. Farah y Alex, ¿qué tienen? Nada como para inculparlo. El maldito pone armas químicas en los misiles estadounidenses y mata a su propia gente. Está matando civiles. Y deja como culpable a Farah. Está eliminando a los civiles. Está jugando con fuego. Operaciones encubiertas. Busca una guerra. Este contra o este. Grande día. ¿Alguien se traiga todo esto, Kate? Estamos al borde, chicos. Lo teníamos en nuestras putas manos. Debí matarlo cuando pudimos. ¿Qué te digo? ¿Dónde estás? Cuatro años. Hace cuatro años. Hace cuatro años. Cambio. Entendido. Ya estamos en camino. Atención. Mácaro que sus hombres podrían seguir dentro. Como le ponen los españoles para que tú creas el dance. Sin más este. Entendido. ¿Dónde están los médicos? Que payaso son esa gente, loco. Ese es para que entrenar los videos. Eso es clickbait. Sí o sí es clickbait. Porque pone misión Verdance. ¿Alguna es? No te convido. No te convido. Nos y yo estamos a diez minutos. Vamos a atramar al bastardo. ¡Fueve! Ese camión me chupó. Mácaro amenazó el aeropuerto. Me abandonó el estadio. Punto crítico. Trab casting. No de siglo... No hay civiles por todas partes. Y de la mayoría de estos. Hay desconocidos que ellos... Y Mácaro. Escuchaste ahora. Tenemos los diskeyos. ¡Alto! ¡Ato isnas! ¡Señora! Santísimo. Ahí vienen. Por poco, no hay más enteros. ¡Oh, madre! Esto del caos. Creo que quieren mancarlo. Policía, enfrente. Están asesinando civiles. ¡Contacto! ¡No me digas debo! ¡No me dio contato tampoco! ¡No! ¡No! ¡No lo grabamos! ¡Esto es el segundo piso! ¡En marcha! ¡No! ¡No lo grabamos! ¡Esto es el segundo piso! ¡En marcha! Como te dije, es lo de... ...que es el mundo abierto. ¡No! ¡El pasillo está adelante! ¡Está pasado! ¡Son un soldado multiplayer! ¡No! ¡Cuidado con los hispanos! ¡No se parece mucho a las... Agachados Loco, por eso es demasiado civiles, dale tu prize No se como quiere disparar ¡Maldito de color rojo! No, porque si la devuelvo después Esto no lo aplato Ve que hay 60 mil de skin Lo que también se está pasando ¿Quién me está dando? ¿No? ¡Maldita caldo de pollo! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Yo no maté a ti porque estaba ahí Tampoco puedo tirar la flash ¡Ajá! 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 Mira, mira, un poquito de mina de sufrimiento ¡Ajá! ¿Qué? ¿Por qué tú te tiraste? ¡Este maldito! Estaba moviendo... ¡Ah! Para que yo le diera con la bala Gente infinita Ay... Ay... ¡Maldita caldo! ¡Córre! AAKUNIA heraus! Tanto en el TDK Atrás adelante para escuchar de pásala y esperad a ellos para que aparezcan ¡Me muevo! ¡Vamos! ¡Avanzo! ¡Vamos andando rápido! ¡Cachados! ¡Vamos! ¡Vamos andando rápido! ¡Corre! ¡Muera! ¡Me invito a multi-player, bro! ¡Vamos! ¡Ay, por ahí es así mismo! ¡Despejado! ¡Asegura la escalera! ¡Debemos llegar al último piso! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡Vamos y... ¡Claro! ¡Entendido! ¡Avanzo! ¡Avanza! ¿Por qué tienen eso? ¡Ah! ¡Ajá! 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 porque el juego es fácil, pero que esto lo hagas, que te den ventaja y después... no importa, es el take sabía que tenía una señora grave usted sabe cuantas repeticiones me tomó usted pero ahora te abate ahora mismo se la coge, se la coge, se la coge se la coge, se la coge, se la coge Atención al área VIP Movimiento en el interior, ahí estás, te toca sargento Ya no lo cuentan Policía ¿Cómo es que entraron aquí? Seguridad, nos dejaron pasar ¿Con quién están? Por favor, tratamos de salvar vidas Necesito ayuda aquí, soldado, brinda ayuda ¡Argón! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Esos malditos eran Inner Circle! ¡Bien! ¡Revisalo! Ahora atiéntalo Este era su siguiente objetivo Comandante Gold Eagle Ay, yo con hambre Me dan toda esa vaina No se supone que es eso Así que Bacarov tendrá que huir rápido ¡Estamos cerca! ¡No dejen que escapa! ¡No dejen que escapa! ¡No dejen que escapa! ¡Ahí sí! ¡Asegura los explosivos si ve la extracción secundaria! ¿Qué entendés? Eurocola ¿Dónde está por ahí? Oh No dejen que escapa! No dejen que escapa! Aquí Usaremos el ascenso Quintase ¡No con- Oh! Subimos para bajar por ahí Busquemos bien a Macaron. Cuida tus disparos. Es un civil. Ve a un sitio seguro. El vehículo en camino. Acuierto. Podría ser Macaron. Yo creo que sea bueno ir por ahí. No sé por aquí. ¿Abatido? Pensaba que lo vayan. Vamos a ver si hay un rey en aquí. ¡Malos! ¡Malos! ¡Arriba las manos! ¿Qué se lo encontran? De que que la plan es parte de su plan. Y porque está vivo ya que se murió. Ok. Esta es la misión. Esta misión dice que fue hace cuatro años. Cuando yo comencé. No puedo decir que fue cuando lo atrapan. Y ahora donde yo estoy ahí está afuera. Y hubieran dicho que lo atraparon en modo Wifi 3 y ya lo dije nada. Y si yo no quiero. No sé. Este es más tu estilo. Manténlo cerca. Atención tenemos a Macaron. Vamos a la extracción. Topio, John. Intentarán recuperarlo. No tenemos duda. Incluso esta misión es muy difícil, tan fácil. Por aquí con la gente en medio. Vamos. Libre. Ya me empiecen la cosita ahí. ¿Qué es tu espera? Vas a avanzar a Macaron. Dan directo a una. ¿Creen que van a sacarme de aquí? ¡Rápido! ¡Wey! ¡Date! ¿Tú crees que...? Yo voy a trabajar ahorita. ¡Rápido! ¿Qué significa que perdiste, Vlad? No estoy en tiempo del mundo. De ahí es Macaron. Yo me voy para atrás. No. Apresúrate Sargento. Debemos irnos. No. Es obligado que quiero que se vaya para allá. Como que yo no sé que el pendejo está ahí al lado. Como que yo no sé que el pendejo está ahí al lado. Compacto. Y a la proximidad. ¡Vamos! ¡Acábalos! ¡Vamos! Eso, todo es por ahí, pero que de día ya nunca lo voy a acabar. Claro, se caiga la plaza. ¿Y para qué es ese sniper con esa gente? ¿Cómo has llegado aquí? ¿Por ahí no está ahí? Así es. Toma Amakarov, llevátelo. Así es. Sog, llevátelo. Abrazando a Amakarov. ¿Y te va a quedar? ¡Va, va, va! ¡Va! 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 Tengo que trabajar. No tengo mucho tiempo. ¡Va! ¡Oh, señora! Ah, no, yo pensé que la puesta. ¡Más, más, más! Es una maldición. Preocúpate por ti. ¡Mueve el culo! Todo hombre es reemplazado. Ahora no lo siente. ¡Vamos! Está bien que te estoy reempujando y no hace nada. Si tú eres un soldado, eres un criminal. La gente necesita un médico. ¿Qué te impide ayudarlos, sargento? Tú. Es tu decisión. Es tu culpa, no nuestra. Son personas inocentes. Nadie es inocente. ¡Basta de esta mierda! ¡Ya pasé! ¡El pecado! Si le meto labia para ver si se vuelve mal. Puedo ver la salida. ¡Ya, muévete! ¡Conchale, loco! Camina porque tú estás viendo. Es hora de que conozcas a unos de mis amigos. No, no. ¿Dónde están? No te pares. Cerca. Dijo a los míos. Deberías saber qué es lo que está. ¡Avancemos! No sé qué vida. ¿En qué te caigo aquí? ¿Eh? ¡Va! ¡Va! ¡Ven camino! ¡Ven camino! ¡Ven camino! ¡Vengo a Máscaro! ¡Acabo! ¡Fuerte atrás! ¡Fuerte! ¡De rodillas! ¡No te muevas! ¡Levantala! ¡Al otro lado, Flavio! ¡Muévete! ¡Llegamos a Verda! ¿Cuál es tu estado? Bravo 6, estamos en posibilidad Atención, tienes personal enemigo avanzando desde el norte Costará apoyo con francotirador Tengo a Mácaro, en marcha Bien, nos vemos en la extracción principal 6 fuera, me ocuparé de Mácaro Tú despeja la ruta Voy a ir adelante Te vas a comer la puerta Te vas a comer la puerta Te vas a comer la puerta Mácaro, en marcha Le doy a para mí Te voy a caer ahí la mano No No entiendo Yo voy a estar jodiendo a Mácaro con eso Que vayáis Mácaro Asegura el área, sargento Vamos a la extracción Mierda Mira a tu derecha ¿Qué me da? Yo creo que no debía de que enseñar ¡Las puertas! Las puertas ¡Las puertas! ¡Las puertas! ¡Las puertas! ¡Las puertas! ¡Las puertas! ¡Las puertas! ¡Ya ves que yo me leo por ahí! Mormontos Mira a tu derecha ¿Por qué me da? ¡Ayuda! ¿Cómo olvidé de este lugar? Aquí fue que yo gané con X Oh, qué raro En la zona de aterrizaje ¡Nos vamos en camino! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Nos vamos! Si yo no quiero que tú vayas, ¿eh? No me mire así No son iguales Eso nunca falta, eso de cuadrado con la manita en la baña ¡Mácaro! ¡Tú ves! Mira, él dice dame 5 Tú le haces así No me voy a hablar porque... Él está dando por el recuadro, ¿no? ¡Ghost! ¿Cuántos son dos matregos? ¡No vamos! ¡Yo te paré de Mácaro! Y así fue como Sol y Price se llevan a Mácaro ¡Te la! ¡Tú! Simon Wright Pensé que te quedarías en el aeropuerto A morir Si quieres vivir No nos amenaces a vivir ¿Ya me llamas por mi nombre? ¿Herzels? ¡No saben nombres! ¡Cualquiera lee un expediente! ¿Cuál es el resto de tu plan? Esto ¿Qué significa esto? Genial Son más tontos de lo que se ven Te hice una pregunta Tengo una pregunta para ti ¿Qué hora es? ¿Y a ti? ¿Qué diablos te importa la hora? Es primordial, general Todos recordaremos este momento Algunos Mejor que otros No sé El aeropuerto ¡Nos alejó del objetivo! ¡Maldito hijo de perra! ¡Monios ¡Maldito hija! ¡Maldito! ¡Maldito hija! ¡Maldito! 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 ¡No! En el infierno por esto, morirás en un gulag con el resto de tus patatas. ¿En ellos o en él? Nos volveremos a ver... ...McTavish. Lo prometo. Ellas no hablan.